Le damos el pase, ¿cómo está profesor? Bienvenido a Cadena Popular, un abrazo para toda la audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana y por supuesto en la capital de la república. ¿Cómo está y bienvenido? Gracias, gracias a ustedes por la invitación, por los minutos que me dan para poder conversar un poquito las ideas de liberalismo en esta importante emisora. Los liberales del Perú sabemos cómo darle una solución a la minería en todo el Perú. Pero la izquierda te dice que los recursos naturales hay que cobrarles más a los empresarios o en todo caso la izquierda dice, no, no hay que cobrarles solamente más, mejor pongamos una empresa pública que explote los recursos naturales que hay en el Perú. Vamos a hablar en este caso de Ayacucho. No importa si el corrupto es de izquierda, es de derecha, no importa si es más blanco, o de piel más atisnada, si es más mestizo, si tiene apellido europeo o apellido más oriundo, eso no importa. Nos hemos dado cuenta que los que han pasado por el sistema son igualmente corruptos, sin importar el tinte político. Y lo que ocurre es que el sistema de lucha contra la corrupción en el Perú es bastante débil. Entonces, todo funcionario público de nuestro gobierno va a revelar su secreto bancario y si existe desbalance patrimonial o utiliza testaferros para poder guardar su dinero, el testaferro de ellos se van presos. Esto lo aplicó Singapur, así como los puestos móviles y las requisas sin ningún tipo de aviso. Del mismo modo vamos a privatizar las cárceles. Algunos creen que porque las cárceles van a ser privadas, el delincuente va a poder pagar para poder salir o pagar para poder vivir mejor. No, el cliente no es el delincuente, el cliente es el Estado. Así, los delincuentes no nos cuestan plata, no nos cuestan un centavo. Número dos, estamos en contra absolutamente de las ideas globalistas. Aquí el Perú es soberano.